Vamos por un Aguascalientes de primera y no de cuarta. Aguascalientes da más impuestos, porque si sabían que todos los impuestos se recogen y se mandan a la Ciudad de México. Y luego muchos de esos impuestos ya no regresan a Aguascalientes. Es lo que estamos peleando para que le regresen a Aguascalientes, lo que trabajamos todos los días. Y este presupuesto que es estatal, con mucho cariño lo ejercemos, lo cuidamos, lo administramos, porque queremos que alcance para todas y para todos. Para que tengamos medicinas, para que podamos hacer posible que la salud no sea un privilegio, sino que sea un derecho. Un derecho para todas y para todos ustedes. Pues desgraciadamente al tienen algún familiar o padecen alguna situación, no tengan que vender todas sus pertenencias para pagar el sistema de salud. Que nos quitaron, porque nos lo quitaron. Y eso era un derecho de todas y todos, para que pongan mucha atención también. Y que se pongan bien abusados. Y decirles que, y eso necesito que se lo digan a la gente, porque todos estos presupuestos son estatales. Todo lo que nos quitaron, guarderías, estancias infantiles, ya lo regresamos con presupuesto estatal para las madres trabajadoras. Para mejorar, porque sí se puede, sí se puede vivir de primera y no de cuarta aquí en Aguascalientes. Aquí sí se puede vivir de primera. Y se va a poder, se va a poder. Y se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y le vamos a demostrar a la gente, le vamos a demostrar a la gente que gobernamos y gobernamos bien. Donde más le duele a la gente. Y vamos a estar ahí en las colonias, vamos a estar trabajando. Y mucha gente me decía, oiga, el tercer anillo, ¿cómo es posible? Bueno. Y me subía yo a las cinco de la mañana, me acuerdo hace diez años, que nadie creía en mí. Porque si a mí era esa chamaquilla, quién sabe quién será, ¿verdad? Y ganamos. Ganamos porque ya ganamos y gracias a ustedes ya se hizo el tercer anillo, por creer. Por creer. Y yo sí les quiero decir que, bueno, primero, pues no olvidemos esta tarjetita, ¿verdad? La tarjeta de soluciones. Vamos a ir a hacer una gira en estos días. Vamos a ir a hacer una gira para entregar, como siempre lo he hecho, como siempre lo hemos hecho para que sus hijos sigan estudiando, a entregar zapatos, tenis y útiles escolares a diferentes colonias. ¡Bien! Vamos a hacer la entrega de más de trescientos mil, son más de trescientos mil apoyos para que sus hijas y sus hijos vayan muy curros, verán, muy elegantes, con sus libretas, con sus zapatos nuevos, con sus tenis nuevos, sus uniformes. De hecho, también invertimos este año cincuenta millones en uniformes para que no les cuesten a ustedes como gobierno del Estado. Vamos a entregar y hacer una gira también de entrega de uniformes.